El frágil alto del fuego en Siria entró en su segundo día el domingo con los principales frentes de combate en Karma, bese a algunas escaramuzas esporádicas. Aviones de guerra supuestamente sirios o rusos bombardearon siete aldeas en las provincias de Alepo y Hama y se cobraron la vida de una persona. Aún está por definir si los ataques impactaron zonas contempladas en la tregua. El ejército ruso aseveró que el cese del fuego se había violado nueve veces en las últimas 24 horas. Además informó que grupos armados habían atacado un pueblo sirio desde territorio turco y que Moscú exigía una explicación a los Estados Unidos. Por su parte, el presidente estadounidense Barack Obama subrayó que la suspensión de las hostilidades no se aplicaba a la lucha liderada por su gobierno contra Estado Islámico. CCTV en Español